¿Te gusta estar al tanto de las últimas tendencias en música? Y además, ¿eres fiel seguidor de los últimos videoclips? Pues esta semana en Link.com te hablaremos de Spotify. Además haremos una entrevista con el vocalista de Iguana Tango. Y por último te presentamos los 5 blogs de música que no te puedes perder. Será aquí en Link.com.